Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco, señores, vamos a reaccionar a Don Miguelo, Mozart La Para y El Lápiz. Para la gente que no conoce de otros países, son tres artistas dominicanos, tres leyendas. Entonces, estos tres artistas se unieron para demostrarle a los dominicanos de que ellos siguen siendo uno duro. Yo voy a dar mi opinión sincera si la canción es buena, si la canción es mala, así que ya tú Chávez. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright. Déjame en los comentarios qué otra reacción te gustaría ver de República Dominicana. Vamos allá, mi gente. Me gusta, me gusta. Duro, duro, duro. Aquí vemos esa entrada, como que todavía no he entrado el ritmo así, pum, pum, pum. Pero vamos a ver qué pasa. Pero empezamos bien. Ok. Ok. Me gusta, señores, me gusta el flow. Siento energía en esta canción. Me gusta cómo entró ese dembow rompiendo que hace que la gente, cuando tú no quieres bailar, tiene que bailar obligado cuando tú escuchas esto. Y vamos súper bien. Hay mucho flow en esta canción. Ok. Ok. ¿Qué es lo que somos, dominicanos? Una frase que está muy bien para tú enganchar a la gente. Eso también de pila de bandera, de bandera, de bandera, de bandera. Está súper chulo. Yo me imagino esta canción un concierto inmenso y que ellos estén diciendo pila de bandera, de bandera, de bandera. Y todo el mundo sacando la bandera dominicana. Eso está muy chulo, señor. Ok. Mosa la para. Duro. Duro. Que estamos cobrando más que lo que está en número uno. Eso fue una vaina súper dura. Una puya grandísima, señores. De Mosa la para. Muy bien. Qué dura esta canción. Yo pensaba que no iba a ser tan buena, pero está súper chula. La piel mejor del bloque. Cuando tú me llamas, no digo a los foques. Ok, señores. Aquí sí le metió una puya directamente a los foques Santiago Matías. Los muchachos están encendidos, señores. Escríbeme en los comentarios qué tú opinas de esta canción realmente, señores. Nosotros llegamos. Tienen que recoger los dueños de la vaina y del que lo que con su vida y bajada no se hagan los locos. Como amadores, yo no me sofoco. Yo digo que el lápiz consciente sigue siendo una bestia, un animal en lo que tiene que ver con el delivery de él rapeando. O sea, este brother, por eso es que le dicen que es el papá, el tipo un monstruo rapeando, señores. Hay que dársela al lápiz. Es un monstruo. Ok, señores. Aquí también lápiz le tira a los foques. Contra le, pero todo el mundo le está tirando a los foques, señores. Bueno, señores, entre ellos que resuelvan. Yo lo que sí sé es que estoy disfrutando de esta canción que está súper buena, señores. A mí me encanta. Si a usted no le gusta, déjamelo ahí en los comentarios, pero a mí me gusta. Está buenísimo. Ese enganche ahí está buenísimo. Mozart la para le metió durísimo. Lápiz consciente le metió durísimo. Quiero ver cómo le mete Don Miguelo, que también hay que dársela porque es un duro. No tiene doctrina. Tú eres como espina. Tú no es un anean que te conviertas en bocina. Ok. Señores, qué duro. Estos chicos siguen siendo uno duro, mano. Dicen que ellos se quedaron siendo duro, pero yo siento que ellos son uno duro, mano. Pero sí siento que ellos deberían como meterle más fuerza a su carrera. No quedarse como de lado porque hay cosas que han cambiado y tú tienes que adaptarte a los tiempos de ahora. Y yo opino que si ellos metieran mano full en su carrera, hubieran súper pegado mundialmente. Bárbaro. Sin regalar ninguno el asiento. O sea, ustedes saben que el Alfa, el jefe, hizo un concierto en República Dominicana y dijeron que el Alfa regaló muchísimas boletas. Entonces, por eso es que Don Miguelo dice eso, que él llenó el concierto sin él regalar boletos. Ok, ese se parece un poquito a la canción del Alfa que se llama A mí hay que dame banda de camión. Sí tiene eso, pero así suenan las patanas, así suenan los trailers. Entonces, tampoco uno puede decir que ellos están copiando ese estilo del Alfa. Uno lo puede utilizar. Si usted es cantante, puede meterle eso como de esa trompeta así de lo que hacen los camiones. Y se oye genial, señores. La canción está buenísima. Esta canción está buenísima, señores. Pila de bandera, de bandera, de bandera, de bandera. Eso está genial. Ese enganche ahí en la discoteca. Yo me imagino a la gente vuelta loca con su trago, con su juzga y pila de bandera, de bandera, de bandera, de bandera. Muy buena. Pila de bandera, de bandera, de bandera, de bandera, de bandera, de bandera, de bandera. Los mejores. El sujeto. Dominicano verdadero. Lápiz consciente de este lado. Moza en la para de aquel lado. Ando con el que llena de estadios en anuncios invitados. El mejor del bloque. Daimon. Dámelo. Los hijos de Arturo. Señores, muy dura la canción. Creo que es un éxito. A pesar de, como les digo, de lo que está pasando con a los Fox y con ellos. La canción está buena y hay que ser honestos. Si la canción estuviera mala, uno dice la canción no está. Pero la canción está buenísima, señores. Así que ya tú, Chávez, déjame en los comentarios qué te opinas de este lío tan grande. En vez de los artistas de República Dominicana unirse, siempre están un poco más para allá. Ya tú, Chávez. Recuerden regalarme un like. Recuerden suscribirse. Esto es Cheneco Show. Chau.